Amigos de Revista Muñeco y Ritual, muy buenos días. Hoy es 31 de diciembre y deseándoles desde el fondo de mi corazón lo mejor, lo mejor de este fin de año y lo mejor del comienzo del otro. Son tiempos difíciles, son meses difíciles, son años difíciles, son años de guerras, de pandemias y de discordias. No seamos parte de ninguna de esas elementos que quieren opacar, la paz. Tengo una pregunta, es acerca de la evolución. Si el ser humano en su evolución digamos, tuvo la forma de cómo llegar hasta este planeta Tierra, ya sea en forma de una mota de polvo, un germen, un virus, un elemento unicelular, a través de un asteroide, de un meteorito o como haya sido, o a través de la masificación de la Tierra. Y luego llegó para evolucionar y evolucionó hasta lo que hoy en día es el ser humano. Si eso en este momento sigue pasando, cada vez que la Tierra es impactada por un asteroide, un meteorito o una masificación de la Tierra, o siguen su masificación, ya sea para su, digamos, desenlace natural, que son, digamos, la evolución de la Tierra, pero también su declinar. Sigue llegando esos gérmenes y esos virus, son llamados que llegan a la evolución como seres humanos y aterrizan. Nos estamos preguntando en qué forma están llegando, cómo son, y si son, el ser humano le está dando vía libre para que esos elementos sigan en su evolución a través de los millones y millones de años que aún le restan al planeta Tierra de vida. Yo creo que no. La polución, la contaminación y también la caza y la pesca indiscriminada está acabando con la trayectoria de la vida en el planeta Tierra. No está dejando margen para que las especies nuevas que lleguen del espacio exterior y tanto las que están surgiendo dentro de la Tierra en su devenir y evolución, pues, florezcan, resurjan. Así que, piénsenlo. Si aún así llegan, todavía siguen llegando esos elementos, esos pequeños, esos microscopios, bacterias o gérmenes, en lo que sea que hayamos venido como elemento primario para dar evolución dentro de la Tierra como ser humano. ¿Estaremos acabando con ello? Yo creo que sí. Así que, en un futuro que evolucione del espacio exterior en la Tierra, el ser humano lo dudo. Y dentro de la Tierra, indudablemente no. Así que, paz y amor. Felices fiestas. Y un comienzo de año inmejorable. Para quienes crean en Dios, Dios los bendiga y para que no la pase a con ustedes. Les hablo Marta Orozco, desde Medellín, Colombia, para RMB.